¡Cándido no le tenga miedo a ese toro! ¡Échale, lomba! ¡Échale, Cándido! ¡Échale, Cándido! ¡Con cuidado, hermano! ¡Mucho cuidado! ¡El monato! ¡Del Señor lo desea a los cocelos! ¡Le hace los amores! ¡Echale, Cándido! ¡Ago sube, Cándido! ¡Ay, canijo! ¡Ago! ¡Ago! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho reparos! ¡Échale, Cándido! ¡Échale, Cándido! ¡Ven, no le saques! ¡No le saques, Cándido! ¡Fuertes aplausos para Cándido! ¡Échale, Cándido! ¡Échale, Cándido! ¡Valiente, amigo! ¡Siete reparos, nada más! ¡Le aguanto esa maquinísima! ¿Para dónde vas, hermano? ¡Al centro! ¡Eso! ¿Qué trae, ese grupo? ¡El grupo! ¡Perfecto! ¡Hola, jóvenes! ¡Buenísimo! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Tú destapas, camarón! ¡¿De dónde vienes, carnal?! ¡No pasa nada! ¿Cuál es tu toro? ¡Este! ¡Vamos a ver! ¡Esperando, mamá! ¡Santo Domínguez Alvarrera! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Santo Domínguez Alvarrera! ¡Claro que sí! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Pero! 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 ¡Los más! ¡Qué tenemos! ¡Sí! ¡Abrele! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mirad, quédate! ¡Mirad, quédate! ¡Vámonos! ¡A sont! ¡Dos! 3, 2, 5, 3, duérvelo, duérvelo, arranque de la cola, no te preocupes, eso, 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 eso es todo, échale mi hijo, échale, échale pues, eso, claro que sí, échale, 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 órale, échale, échale, órale, échale, órale, échale, órale,oop, órale, órale, agárrate, 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 regárate, agárrate, 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 agár ¡Que vámonos! ¡Derecha de camarada! ¡Que vámonos que sí! ¡Suelta a su aplauso, señores! ¡Un aplauso de aplausos a Rosalina Ignacio Mandiana, señores! ¡Sale triunfante el amigo! Ignacio, ¿dónde está el jinete? ¿Quién le hace los amores? ¿Cómo se llama el jinete, señores? ¿Cómo se llama el jinete? ¡Sancho! ¡El Sancho, dicen por ahí! ¡Vamos a ver! Hace rato todo el mundo le tuvo miedo al Sancho, castellanos. ¡Claro que sí! ¡Conocimos quién era el Sancho, dicen por acá! ¡Claro que sí, señores y señores! ¡Espectacular! ¡Formidable fiesta, broma, reforma, 2008, jinetezo! ¡Prepárense, banda, filaromónica, municipio con un corrido! ¡Vámonos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡No le saques, copa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí estamos, hermanos! ¡Vámonos! 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 ¡Cuántos los aplausos, señores! ¡Qué bárbaro! Terminamos de presenciar una gran manta, manta, mountísima. esta máquina de reparo, el camelo el mulato, señoras y señores 10 reparos formidables y descomunales el jinete salió por tiernas dijo, ahí nos vemos ahí nos vemos, mulato, no quiero nada contigo así es que se repite de la monta, señoras y señores vamos a ver el parecer el jinete es de Santo Domingo Alvarada el grupo de montaña de mucho peor, Santo Domingo Alvarada señores y señores, prepara esa banda por ahí con un corrido, maestro con un corrido para que echemos el grito vamos a ver ya está listo el apasionado, échale el apasionado dice, háganos que sube échale 2 4 5 6 7 8 9 échale échale que brinca mi jinete que bárbaro señor muérvalo muérvalo papá muérvalo 11 12 muérvalo muérvalo que brinca el toro muérvalo eso es muérvalo muérvalo eso cuando llegues a tu casa te van a ir a tu vieja huele esa cola de toro te van a decir échale ¡Echalo, bichinete! ¡Jala de la cola! ¡Muérdalo, amigo! ¡Muérdalo! ¡Eso! ¡Muérdalo! ¡Vamos, vamos, toro! ¡14, 15! ¡15 retoros! ¡Formidable! ¡Muérdalo, muérdalo! ¡Más vale que huele tu boca ¡Cola de toro que cerveza, amigo! ¡Muérdalo otra vez! ¡Muérdalo, hermano! ¡Eso es! ¡Arráncale la cola! ¡No te preocupes! ¡Echalo, amigo! ¡Eso es! ¡Echalo todo! ¡Echale, monotos! ¡Giretazo, Santo Domingo, Dorada! ¡Presente en esas festividades! ¡Echale! 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 Gracias por ver el video.